Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo el tag de las 30 cosas sobre mí Yo sé que en verdad son 50 pero no se me ocurren tantas cosas así que yo lo corto a los 30 y espero que os guste, vamos a empezar Número 1, mi nombre real es Débora Número 2, nací el 29 de diciembre del año 93 Número 3, vivo en Barcelona Número 4, llevo 6 años con mi pareja Número 5, tengo 2 chihuahuas Mushu y Weini ¿Queréis decir algo? ¿Queréis aportar algo al vídeo? No, ¿verdad? Número 6, soy la hermana mayor y tengo un hermano por parte de madre y padre dos hermanitos maravillosos por parte de madre y otros dos hermanos por parte de padre, así que en total tengo 5 hermanos Por la mañana siempre desayuno un bol de cereales con leche Número 8, me gusta el hip hop, el reggaetón, el rap y la canción de... Número 9, soy lo más impaciente que hay en este mundo Número 10, odio tremendamente el frío Número 11, en el 2015 gané la banda Mis Piel Bonita a pesar de mis granitos Sí, fue el mismo año donde se presentó Mireia La Laguna la chica que al final acabó ganando Mis Mundo y donde conocí a mi querida amiga Andrea que desde aquí te mando un besito Número 12, soy una fanática del maquillaje Número 13, en el 2016 estuve maquillando en Mis España Número 14, he salido en un videoclip de Henry Mendes y la canción se llama Pienso en ti Número 15, me encantan los selfies Número 16, soy muy muy vaga y enseguida me canso de las cosas Número 17, tengo tres tatuajes Número 18, me encantan los tacones pero odio el dolor de pies Número 19, me gustan los videojuegos Sí, soy una friki pero me gustan los videojuegos Número 20, amo Netflix y HBO Número 21, la parte favorita de mi cuerpo son mis labios Número 22, a pesar de tener 24 años todavía no tengo el carnet de conducir Número 23, tengo muy mal humor por las mañanas Número 24, mi número favorito es el 22 Número 25, no tengo ni comida ni color favorito Número 26, amo la comida basura y las chucherías Número 27, en el cine es obligatorio comer palomitas Número 28, me cuesta mucho madrugar Y para terminar el número 30 Pues no se me ocurre nada más así que déjame un like si te ha gustado el video Un comentario para saber qué tipo de videos quieres ver en el futuro Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito Y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos Yo me despido desde aquí donde quiera que estés Y nos vemos en el próximo video